Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Bulevarroca 360, teléfono 501-360. Visos originales de piedra. Puertas y ventanas de madera bien trabajadas. Cerámicas originales. La base de la pila bautismal, ellos bautizaban a los balaníes. Miren arriba también van a ver una piedra trabajada. Las columnas laterales son de estilo dórico. Las columnas de la base y los capiterios son pseudo corintios. Son falsos corintios porque son plantas de la región esculpidas en piedra de la región y por los habitantes de la región, pero el diseño es europeo. Por eso se llama jesuítico guaraní o barroco americano. El estilo salomónico es únicamente acá en San Ignacio, ninguna otra misión. Es la planta de la vid que envuelve a la columna. Ustedes saben que lo que son de Córdoba, que en colonia Carolla, que es una de las colonias más antiguas de Sudamérica, ya producían vino para las misiones. Esa piedra que está ahí arriba es una sola pieza de piedra. Es original, tiene un arco, encierra dos ángeles con forma de sirena. Eso simboliza el agua. Y arriba del arco, las dos plantas entran, envuelven a las columnas, entran por los capiteles para ser tomadas por las serpientes, arriba del arco. Eso simboliza lo terrenal. Y el emblema de la compañía de Jesús tiene la custodia de dos águilas. Eso simboliza lo celestial. ¿Entendieron? Agua, tierra, cielo. Agua, tierra enicios. Agua, tierra, tierra, tierra. Muroda, tierra, 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 semäftuns, flamencil. Na przyjaanden de las지,ères, 어려 노래 tienen tamaño de la propiedad, Los hormigueros duermen de día y salen por las noches, como mucho, mucho enero, para manchar la termita, ¿se entienden? ¿La van agarrando o no lo agarran? Agarran los chistes, dijo un amigo mío. ¿No entiendes? ¿Pero hay los hormigueros acá? Sí, por supuesto. En los montes, en los árboles, pero nunca los puedes ver porque son dormilones y después salen a la noche y ya andan por ahí. La Compañía de Jesús es una de las órdenes masculinas, católicas más grandes del mundo. Actualmente tiene 17.000 miembros. Lo importante para nosotros los argentinos es que Jorge Bergoglio, nuestro Papa argentino, pertenece a la Compañía de Jesús. Y los miembros de la Compañía de Jesús se llaman jesuitas. Y acá estamos en lo que fundó la Compañía de Jesús, las ruinas de San Ignacio Miní, aquí en la provincia de Misiones. Los apachos negros, dijo? Sí, los apachos negros. Todo está en la punta. Es una piedra. Esa madera es del apacho negro y del apacho negro. Únicamente con vidia se la puede perforar. Es una piedra. Un saludo a toda la gente de Rafaela y pórtense bien, que anden bien. Gracias. Señor, ahí tiene el video que yo le decía, y también tiene el video de la película La Misión. Bueno, muchas gracias. Nuestro colectivo de cetil es color rosa. O sea, no nos podemos perder. Debe ser el colectivo de la mora. Carolina, nuestra coordinadora. Una de nuestras coordinadoras. Mua. Mua. Gracias por ver el video.